Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca japonesa Honda. Bueno, como ustedes saben, la marca Honda ya ha homologado su motor de Fórmula 1 para este 2015 y tanto Eric Boulier como el presidente de Honda Motorsport, Yasuisa Aray, han analizado la situación del equipo de walking en Barcelona y ya ha hecho mucho balance de esta pretemporada a un día de que termine oficialmente mañana, mañana 1 de marzo termina la pretemporada de la Fórmula 1 y necesitan kilometraje para obtener la fiabilidad que le está faltando y bueno, y además están, por otra parte, se ha confirmado que su motor, como todos sabemos, como tal cual les dije, su motor ya está homologado y confían en que los médicos le den luz verde al piloto, al bicampeón español Fernando Alonso para que corra en unas semanas más en Australia así que le deseo suerte a Alonso para que se recupere, para que pueda correr en Australia y espero que le den luz verde a Fernando Alonso, así que espero que McLaren tenga todo listo para partir a Australia y bueno, ya con esto cierro este video, no tengo nada más que decir, soy TFCOYOTEF1, nos vemos, adiós camp...